El laboratorio clínico Doctor Tejeda Te ofrecemos análisis clínicos, estudio de rutina, especialidad, patología Tenemos descuentos a personas afiliadas a IMSS, ISTE, ISTED, seguro popular y personas de la tercera edad Así como también a pacientes en control Visítanos en 5 Oriente, número 207B, en TPEAK Números de contacto 223-275-0523, 223-275-0272 y 222-324-4295 Estamos a tus órdenes de lunes a viernes de 7.30 de la mañana a 5 de la tarde Sábados de 8 a.m. a 3 p.m. y los domingos solo con previa cita Contamos con equipo de punta y años de experiencia que nos respaldan Laboratorio clínico Doctor Tejeda Laboratorio clínico Doctor Tejeda Sirviendo a la comunidad de TPEAK desde 1978 y fundado en la ciudad de Puebla desde 1937 Radio TPEAK punto com ¿Qué tiene tu coche? No sé, ¿qué será? Parece que el ruido viene del motor, es mejor que lo revise ¿Y en dónde lo podrán reparar? Llévalo con rectificadora Garza Que son los mejores de la región Rectificadora Garza Ajustes y reparación de motores Cepillado de cabezas Soldadura de argón para cabezas de aluminio Y con cepillo CBN Venta de refacciones nacionales y americanas Refacciones difíciles de conseguir y sobre todo con garantía Visítanos en carretera federal Puebla Tehuacán A un lado de la vía, kilómetro 37 en TPEAK Y en Tecamachalco, Puebla, barrio La Villita Contáctanos al 223-111-0155 y 249-126-3677 Te atendemos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la tarde Y sábados de 9 am a 3 pm Rectificadora Garza Radioteph.com Y también puedo decir, viví el momento Si me toca morir mañana Si me toca morir mañana Me iré contento Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Ya llegamos aquí nuevamente al programa No te limites, vive del fracaso al éxito Y como ven, ya estamos de manteles largos Ya iniciando, ya se siente la Navidad Y tenemos aquí a un invitado especial Tenemos a invitado, dirían, con manteles largos Al doctor Manuel Berber Rodríguez Que siempre nos ha apoyado Y que en esta ocasión, pues, va a ser el de ahí En el padrino de la preposada Aquí ya están los aguinaldos, ya los estás viendo Doctor, muchas gracias por apoyarnos Y no nada más al programa, sino a todos los jóvenes Y a los ciudadanos de TPEAKA Bienvenido Gracias, maestra Bienvenidos Muchas gracias por hacerme la invitación Y bueno, vamos a iniciar con nuestra preposada Sí, con la preposada, diría, y la dinámica Entonces, ojalá y puedas, este, compartir Y puedas, este, invitar a los amigos Dirían, hay que innovar Porque son cosas nuevas Acuérdense que, pues, todo el tiempo Tenemos que mantenernos en movimiento Y no estar estáticos La vida no es estática Y lo hemos dicho muchas veces Pues, estamos en constante movimiento Y ahorita, en tiempos de pandemia Pues, es, pues, tenemos que hacer algo nuevo Debemos de hacer volar la imaginación Pues, para poder, este, pues, de alguna forma Pues, tener esa felicidad, esa alegría No, no cohibirnos No, no cohibirnos Y bueno No antes, también, este, agradeciendo siempre A los patrocinadores del programa No te limites Vive del fracaso al éxito Pues, aquí, como siempre, el doctor Berber Gracias por la confianza El apoyo Acuérdense que, bueno Pues, su consultorio médico Siempre apoyando a la gente Acércate con él Y ve a ver siempre la forma de que te apoye Entonces, yo creo que es un apoyo mutuo ¿No, doctor? Para lo que es este Bueno, en este caso, nuestros patrocinadores Está también el Viveros San Fernando Gracias, igual a Viveros San Fernando Ahorita tienen ellos en sus viveros Tienen nochebuenas Acércate a ver las nochebuenas Hay nochebuenas desde 35 pesos Y de muy buena calidad Entonces, acércate también ahí Y no se diga, don Pansón, contento Bueno, que, pues, ellos Ellos promocionan ahorita Pues, sus deliciosos cortes Y sus parrilladas Entonces, date un tiempo A convivir con la familia Igualmente Pero, bueno Pues, vamos a A iniciar lo que es este La preposada virtual, ¿no? Porque, les comentaba yo Se tienen que adaptar Tenemos que tener la corresponsabilidad, doctor ¿Cuál sería el consejo para las personas? Ahorita, pues, estamos en tiempos de pandemia Ya la gente está muy, muy cansada Pero se llegan fiestas muy importantes Familiares De acercamiento ¿Cuál sería para ustedes ese mensaje? Para esas familias Que, que a lo mejor ya están cansadas ¿No? Ya están cansadas Y que quieren a lo mejor hacer sus fiestas O compartir ¿Cuál sería el mensaje para ellos, doctor? Así es, maestra Pues, estamos viviendo tiempos muy difíciles Ya vamos a cumplir un año de la pandemia Entonces, yo creo que para los que La vivimos muy de cerca Como su servidor Que siempre está en el hospital En la clínica Viendo pacientes particulares Bueno, uno Si es que Ve uno Ahora si que ve uno A la muerte de cerca Y a veces Sales a la calle Y bueno Te decepcionas Porque Se acuerda que hicimos una campaña Y estuvimos aquí Incluso regalando cubrebocas Sí, así es Que Estuvieron haciendo ahí Cubrebocas artesanales Hicimos una campaña De 15 días Y creo que funcionó muy bien Y bajó la pandemia Sí, así es Llegamos a bajar Esos niveles altos Que Por ahí Por el mes de De noviembre Nuevamente Después de De muertitos Se volvió a reactivar Sí El COVID Y hoy Pues Pareciera ser Que Nuevamente Empiezan Los niveles De contagio Altos Y se vienen Las fiestas De diciembre Eso ya se veía Venir Desde hace mucho tiempo Primero Porque Las fiestas De diciembre Pues La gente Quiere salir A festejar La posada El 24 Convivir Con la familia Si por una parte El 31 De diciembre Festegar El año nuevo Y Un problema Que ya lo veíamos Venir Es el problema Del frío El frío Es El Que Afecta mucho Y pareciera ser Está comprobado Que Al virus Lo activa Más El frío Que el propio calor Entonces ¿Cuáles son Mis indicaciones Cuál es La invitación Pues Que no dejemos El cubrebocas Y que sigamos Guardando Nuestra sana Distancia Y el lavado Constante De manos Esa es La recomendación Que Yo les puedo hacer Como médico Si Como paisano Como Amigo De Tepeaca Si Que No sigan Subiendo Los contagios A nivel municipal Más tarde Pues Vamos a tener Una entrevista Con el licenciado Alejandro Armenta Mier Que nos va A comentar A ver Que 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 Como vamos Con la vacuna Que es la esperanza Es el La luz del túnel Si Para ver si Mitigamos Un poquito El COVID Pero no quiere decir Que con eso Ya está resuelto Tenemos que Seguirnos cuidando Si Bueno Pues ya Escuchamos Las palabras Del doctor Que mejor Que ellos Que tienen La Dina En ese Proceso Ya saben Pues Que es Es una Recomendación Real Y que Debo De estar Dirían Al día Nosotros Y no No bajar La guardia Como se ha Dicho Últimamente No bajes La guardia Y Estamos En tiempo Recuerden Que es Todo el tiempo Es tiempo De reflexionar En tiempo De dar Pero estos Son momentos Donde más Más Se Se vislumbra El de dar El de Acercarse El de Perdonar Tenemos También Por ahí Este Recuerden Que la Niña Activista Estuvo Haciendo El apoyo Con La gente De Tabasco Que se Llegó Llegó Todo el Apoyo Y que Nos hizo El favor El profesor René De hacer Este De Mandar El video Para enviar De alguna Forma Que ya Llegó Hasta Allá Tabasco Pero Ahorita La niña Activista Está Terminando Prácticamente Ya El año Haciendo Sus Actividades Y Este En esta ocasión Es Ustedes Saben Que está El banco De Tapitas Tapitas Que salvan Vidas En el cual Ya se Tienen Que ir Entregar El viernes A la Fundación Nueva Esperanza Se Tienen Que entregar Ya Las Tapitas Lamentablemente No ha Habido Mucha Mucha Recaudación De Tapitas Obvio Por La Pandemia No No Este Decía Decíamos Si La pandemia Quitara Todo el Tipo De Enfermedades Cuando Pasamos Ya Hablamos Con Pero Las Enfermedades Siguen Siguen Pero Dirían Aunado Con Lo Del COVID Entonces Pues De Alguna Forma Este Se Van A Entregar Son Muy Pocas O sea La Verdad Hace Un Año Se Entregaron Más De 80 Mil Tapitas Y Este Año La Verdad No Hemos Llegado Ni Si Que era La Mitad De Tapitas Si Les Pedimos La Niña Activista Manda A Convocar A Que Se Junten Las Tapitas Vamos A Ver El Video El Video De Las Tapitas Que Salvan Vidas Donde Está Convocando La Niña Activista Vamos A Verlo Vamos A Verlos Amigos Es Que Es Es El Video Es Muy Corto Porque Ya se Dan Cuenta Son Muy Pocos Los Que Han Ido A Dejar Tapitas Les Hacemos La Invitación A Partir De Hoy De Cuatro A Siete De La Tarde Vamos A Estar En La Recolecta Hay Este Por Cardenales Ya Conocen La Escuela Ahí Si No Pues Mándenme Un Mensajito Y Con Mucho Gusto Les Damos La Ubicación Para Que Puedan Ustedes Llevar Las Tapitas A veces Dirían No No Contamos Con Reciclar Pero Si Con Esa Ayuda O Esa Forma Ayudan Para Sus Quimios De Ellos Ojalá Y Puedas Sensibilizarte Y Apoyar Apoyar A La Entrega De Las Tapitas Pero Bueno Vamos A Seguir Con La Dinámica De La Preposada Va a Haber Preguntas Así Que Estén Atentos Por Las Preguntas Para Que Te Lleves Tu Aguinaldo Aquí Están Los Aguinaldos Entonces Estás Atento Igual Con Preguntar El Convivir Con Tu Abuelita Con Tu Abuelito Con Tus Papás Y Cómo Tú Pasaste La Navidad Y Cómo Fue Esa Época De La Navidad Entonces Es Parte De Lo Que Vamos A Tener De Esa Dinámica De Las Preguntas Pero Yo Creo Que Para Iniciar Y Yo Creo Que La Mayor Ya Está Listo Tienen Que Preparar Sus Canciones Para Para Decir Ay Qué Risa Te Va O sea Y Cómo Hacen Eso Es Que Es Eso Es Atreverte A Hacerlo Así Como Lo Dice El Programa No Te Limites Vive O sea Yo Quiero Vivir Esta Preposada Virtual Y Quiero Hacer Algo Nuevo Innovar Si Sale Bien Y Si No Sabes Que Nos Vamos A Divertir Nos Vamos A Disfrutar Porque Ese Es El Espíritu La mecánica La vamos A Establecer Ahorita Lo Más Importante Como Dices Independientemente Que Estamos En Una Emergencia Sanitaria No Debemos De Perder Esas Esa FED Y Bueno Pues Vamos A Hacer Nuestra Preposada Virtual La Preposada Virtual Así Es Vamos A invitar Aquí A los Chicos Que Están Acá Ayudando Llevando Acá Lo De La Todo Lo De La Programación Y Todos Van Van A Escuchar Este De Repente Algunas Entonaciones Diferentes Pero Con Muchas Ganas Y Con Mucha Alegría Pero Vamos A leer Los Saludos Aquí Vamos A saludar A Vero Sánchez Anaís Palacios Jonathan Ortiz Chayo Juárez Buenos Días Saludos Profesora Nadie Doctor Berber Ame Torres Doctor Saludos Doctor Profesora Saludos Jonathan Buenos Días Un Saludo Profesora Ame Torres Tiene Mucha Razón Del Doctor Muchas Gracias Por Sus Recomendaciones Anaís Palacios Saludos Profesora Nadie Doctor Berber Excelente Programa Barrera Cris Rigoberto Castillo Ahí Estamos Saludos Rigo Desde Washington Te Posada Posada Y nos Vamos Organizar Entonces Pues aquí Lo vamos A hacer Nosotros Si Este Como El Doctor Es el que El que va Este A A recibir Nosotros somos Quienes pedimos La posada Nosotros vamos A pedir posada Y acá Los muchachos Pues van Estar Aquí Dirían Cantando Desde afuera Atentos Porque acuérdense Que como te dicen En la posada El que no cante No hay Arinaldo Están Avisados Ya se los advertimos Y luego les dicen A ver niños Tienen que rezar Y los niños todos Ay vamos a rezar Si vamos a rezar Y ya tocó la campana De la iglesia Ya tocó la campana De la iglesia Porque ya Y los niños Se emocionaron Podríamos hacer Antes de empezar Con Cinco preguntas Para los niños Vamos a hacer Las preguntas Para los niños Este Para que al final De Ahí en cabina Nos digan Quien se gana Los Así es Este Vamos a hacer Las preguntas Para los niños Para que si están ahí El primo Si estás ahí Este Tú viendo el programa Manda llamar A tu hermanito Manda llamar A tu sobrino Manda llamar A la abuelita También A ver abuelita Tú contesta El que nos conteste Nos conteste Son los aguinaldos Los aguinaldos Los vamos a hacer Los vamos a estar Entregando mañana Este Allá en el En el parque Con la sana distancia Este Con el su cubrebocas Con todas las medidas Este Y obvio En un horario A donde Este Sea recomendable Es accesible Para todos A las 5 de la tarde A las 5 de la tarde 5 de la tarde Y que ya después De ahí De que vas Por tu aguinaldo Que te ganaste Pues ya de ahí Pues con todas las medidas Pues a lo mejor Ya un poquito más Ya está prendida Las luces Del parque Ya puedes disfrutar Con todas las medidas Puedes disfrutar A la familia Y quien más O sea No esperes A que el hermano O al que la mamá O al que papá Te diga Hay que protegernos No Tú tienes que aprender A liderear Vamos a liderear Vamos a dar ese plus Que no te de miedo Al principio Si Claro Si da miedo Atreverse Ay quiero hacer Sientes que se te sale El corazón Pero después Sabes que Lo que puede pasar Es lo peor Que puede pasar Es equivocarte Y te vas a equivocar Porque decir Ay no voy a equivocar Te vas a equivocar Y de ahí Hay que levantarse Claro No 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 Aquí no hay Ese margen de error Así es Vamos a hacer las preguntas Y en lo que hacemos Las preguntas Le voy a hacer también Una pregunta al doctor Bueno una de las preguntas Es Si me puedes dar Los tres nombres De los reyes magos Y que llevaban Para Para el niño Jesús Que es lo que llevaban De donde provenía Cada Cada rey mago Si Y cuáles eran Sus animales O sea Es completo No quiero los tres reyes magos Nada más Es O sea En que iban En que se trasladaban Que llevaban Si Si Esa sería una pregunta Y de donde son O sea De donde provenía Cada uno Entonces este Ya está tu pregunta Empieza a contestar Si También la otra Este Yo quería Yo Eh Decirles Que puedan enviar Un mensaje navideño Pero de tiempos De De pandemia Que nos hagan Un mensaje navideño Que nos escriban Un mensaje navideño Para Perfecto General Para todo El país Para El municipio Para el municipio Un mensaje navideño En tiempos de pandemia Si Esa sería la segunda pregunta Si la segunda pregunta Vamos a hacer después Otras dos preguntas Este Ya sigue Miren Ya siguen Los saludos Este Ahí está Rigoberto Castillo Hola Miss Barrera Cris Linda Méndez Saludos De Yucatán Hola Bebé Ya muy pronto Vas a estar Acá en casa Es importante Que en la escuela Ya todos los estudiantes Ya están dando Lo último Claro Doctor ¿Algún mensaje A los estudiantes Que están con los últimos En la escuela Por línea Que ya están cansados Llega un momento Que ya están cansados Así es Dele usted el último empuje A esos jóvenes Pues jóvenes Échenle muchas ganas Ustedes son el futuro De México De nuestro municipio Si Y no solamente ellos También creo que a los maestros Hay que darles valor Porque también Ellos A diario vivo Sus experiencias Les ha costado mucho trabajo Vivir Esta etapa El de dar clases En línea Y entonces También para ellos Pero alumnos Ya Parece ser que Creo que No estoy seguro Si el miércoles Es su último día Échenle ganas Un empujoncito más Porque Bueno Ya van a tener Sus vacaciones Su receso Y hasta por ahí Por el 7 De enero Pues vuelven A regresar Después de Reyes Pues ese es el mensaje Que les doy A los jóvenes A mis hijos A mi hijo Si Échenle muchas ganas Y Bueno Recuerden que siempre Van a encontrar Me van a encontrar A mí Para poderlos apoyar A todos Bien Pues ahí está el mensaje Vamos Otra pregunta también Antes Esto pregúntale A tu abuelito Pregúntale a los abuelitos A las personas A tu papá Los que ya llevan tiempo Pregúntale Porque antes Era la costumbre De dejar el zapato En la ventana Dejabas tu zapato Para el regalo Era una costumbre Y esa no me la sé Y después doctor Se cambia Y después se cambia Esa tradición Al globo Con la cartita Se cambia la tradición Después Porque se cambia Si antes era Dejar el zapato No sé si recuerdas Eso sí pregúntale A tu abuelito Pregúntale a tu abuelita Atentos Porque este sí Este sí te lleva Al boom ¿Verdad doctor? Atentos Sigue Linda Méndez Centeno Saludos al doctor Desde Yucatán Marco Silverio Arón Chef Canal Capaz Saludos doctor Miss Brice Guadalupe Ramos Saludos Miss Brice Saludos maestra Nadia Doctor Berber Rodríguez Un abrazo Desde San Juan Iscaquistla Gracias Lupita Saludos profesora Excelente programa Linda Méndez Ya dice Melchor Gaspal Bartazar Caballo Camello Y elefante Pero ella no entra Pero Linda ¿Sabes qué nos falta? Aquí nos falta ¿De dónde provienen? Son muchas Barrera Cris Saludos doctor Arón Chef Canal Saludos a todos Los estudiantes Del TEC NM Campus TPEAK Saludos Ahí están los saludos Mirra Horro Inciencio Linda Melchor Alice Heres Sus paredes Saludos al doctor Manuel Berber Rodríguez Aquí está Mi activista De la niña Niña Activista Te quiero enviar Algo súper especial A todos mis activistas En esta navidad Pero tuve un problema Y no Y Y no de cómo hacerle ¿Cómo envuelvo un abrazo? Yuna Navidad llena de amor Para ti ¿Cómo lo lleno? Feliz navidad a todos Y al doctor Berber Gracias por darnos La oportunidad de vivir Muchas gracias Una navidad En tiempos de pandemia Quédate en casa Gracias Niña activista Para salvar al mundo Gracias Ahí está el mensaje De niña activista Eh Los reyes Ahí está linda Los zapatos Se dejaban Para que los reyes Magos Dejaran ahí Los regalos Falta algún detalle Gracias doctor Por sus palabras Y su apoyo Socos Salmos Ahí está Pues bueno Pues prácticamente ya está Ya vamos a empezar Empiecen a entonar Esa Esa garganta Porque vamos a empezar a cantar En el nombre del cielo Y todos contestan Y acá los que están Si no contestan Dirían como En las posadas No les damos aguinaldo No hay aguinaldo Ya quedamos Lo que quiero escuchar Que se venga a parar Conmigo acá Jesús A entonar conmigo Que acá los chicos Que están ahí Que les diga Jesús Aquí agárrame el changarro Tantito un rato Porque yo si me voy A mi posada Están invitados allá Los que están atrás Que están llevando Las noticias Igual No te escondas Vénganse a la preposada Ya te vi Te estás escondiendo Vénganse Porque vamos a cantar Todos nos tenemos Que emocionar Y tenemos que empezar A vivir esa gran vibra De que somos Primero Somos seres humanos Y que tenemos Ese sentimiento Ese sentimiento De esa felicidad De esta fe Pero prepárate ¿Qué crees? Vamos a irnos A unos cortes Que eso Realmente ya es Para preparar La preposada Entonen Entonen Pero con tantita agüita Tomen Ahorita Es muy temprano Y apenas inició La semana Como para que Un poquito de aguardiente No Nada Entona Con tantita agua Empieza Con poner la garganta Porque empezamos Regresando Y empezamos Luego luego Empiezan Después de los comerciales Ya estamos listos Con el En el nombre Del cielo Regresamos amigos Unos minutitos Y estén listos Para La preposada Agencia de viajes Bien Tenemos para ti Paquetes vacacionales Venta de boletos De avión Viajes al extranjero Asesoría para tramitar Visa y pasaporte Además Contamos con excursiones De fines de semana Con salida desde Acatzingo Y Tepeaca Visítanos En avenida 20 de noviembre Número 313 Colonia Centro Acatzingo Puebla Contáctanos por whatsapp Al 249-212-0707 Síguenos en facebook Y en instagram Como BienTour Viajes Agencia de viajes BienTour Agencia de viajes BienTour Radiotepeaca.com Papelería e internet Cyberland Es la mejor opción Con ofertas en mayoreo Copias e impresiones A bajo costo Copia a 30 centavos Impresión blanco y negro A 35 centavos A color Un peso Además Venta de artículos Como Memorias USB Micro SD Audífonos Manos libres Bocinas Mochilas Mouse Y cables HDMI Están ubicados En calle Reforma Número 113 Colonia Centro En Benito Juárez Los Reyes de Juárez De lunes a sábado De 8 de la mañana A 9 de la noche Y domingos De 9 am A 8 pm Números de contacto 223-114-0254 Y 222-136-1442 También te ofrece Regalos y novedades Servicio a domicilio Papelería e internet Cyberland Radiotepega.com Descubre los híbridos De Pioneer La semilla que te brinda Un alto potencial De rendimiento En el campo Con excelente vigor En la emergencia Sanidad de tallos Y raíces Granos de maíz Cristalinos Y pesados Para que tengas El mejor éxito En tus cosechas De venta Con tu distribuidor Autorizado Agroquímicos La Huerta Ubicados en Carretera Federal Puebla Tehuacán Kilómetro 52 Central de Abastos De Huizcolotla Y dentro de la central En la calle Murete G2 Entrada 7 Agroquímicos La Huerta Alimenta su confianza Radiotepega.com Esa automotriz Mecánica Diagnóstico Y experiencia A su servicio Visítanos En privada Cinco poniente Número 5 Centro En Cuautinchan Puebla Contáctanos Al 224 108 6710 Te esperamos Radiotepega.com Porque sabemos Que una vida sana Es la mejor inversión Clínica Materno Infantil De La Cruz Cirugías en general Cesáreas Y Pardos Para cuidar de tu salud Contamos con las siguientes promociones Consultas a embarazadas Con ultrasonido 200 pesos Papa Nicolau 160 pesos Contáctanos A los teléfonos 222 358 2025 O 222 217 8679 Te esperamos En calle 11 Poniente Número 303 Barrio El Santuario En Tepeaca Puebla Para mayor referencia Atrás del INE Clínica Materno Infantil De La Cruz Radio Tepeaca Punto Com Ferretería La Victoria Te ofrece Venta de diferentes artículos Como Comales Parrillas Productos para el campo Refacciones para arado Productos para el hogar En marcas como Bellota Cuervo Bosch Fraga Armade Promociones del mes Cilindro de 20 kilos Con 8% de descuento A tan solo 960 pesos Estufa Fraga De 3 a 4 quemadores Y un sartén de regalo A solo 660 pesos No lo pienses más Y visítanos Estamos a tus órdenes En Avenida Cuauhtémoc Sur Número 416 En Tepeaca Puebla De lunes a domingo De 9am a 8pm Para más información Comunícate al 2231-13-2237 Ferretería La Victoria Radio Tepeaca Punto Com Novedades y artículos de temporada Centeno Tenemos a la venta Series de adornos navideños Escarcha Disfraces Para tus pastorelas Y eventos especiales Te cotizamos Y conseguimos Lo que tú necesites Visítanos En calle Miguel Negrete Oriente Número 113 O comunícate Al 223-108-5742 Tenemos todo lo que buscas Para tus fiestas navideñas Novedades y artículos De temporada Centeno Radio Tepeaca Punto Com Forrajera Tepeaca Le ofrecemos Venta de alimentos Para todo tipo de ganado Acuacultura Mascotas Forraje También contamos Con implementos Para ganado Como bebederos Y comederos Te ofrecemos Servicio a domicilio Al número 2231-03-43-18 Y 2231-750-408 Con un horario De 8am A 6pm De lunes a viernes Y los sábados De 8am A 3pm Estamos ubicados En calle 2 Norte Número 106 Colonia Centro Tepeaca Pueblo Distribuidor autorizado De alimentos De alimentos Apiaba Forrajera Tepeaca Radiotepeaca Punto Com Pues ya estamos Aquí de regreso Yo ya estoy Aquí ya de pie Porque yo Nosotros somos Los que vamos A pedir la posada Y pues el doctor Albert va a ser El casero Y así ya Imagínate Cómo te vas A organizar Tú Estamos invitando Aquí a A Jesús A que me venga A apoyar Para entonar Porque si no No vamos a entonar Bien Y este Y allá Los que están En lo que es Este Noticias Y todo Aquí mismo En la radio Pues desde ahí Desde su lugar Que se escuche Con fuerza Y invitamos También a todos Los que nos están Viendo allá A través del programa Que también Cantes Y que te diga Tu mamá Oye ¿Qué te pasa? ¿Estás loca? Sí mamá Estoy loca Pero de felicidad Porque encontré Una idea De cómo vamos A pasar la Navidad ¿Sí? Y que Oyes Vente hermanito Vamos a cantar Invítalo Llámalo Llámalo Y vean Empiezan a Que esa imaginación Empiece a dar vueltas De cómo vas a hacer Esa preposada Esa Navidad virtual Cómo vas a acercarte Con tu familia Vamos a empezar Y empiecen a entonar Quiero que empiecen A mandar mensajes También en el nombre Del cielo Empiecen a mandar mensaje Y empiecen a hacer También este Empiecen a hacer reacciones Empiecen a A emocionarse Porque ¿Qué creen? Ya llegó la Navidad En el programa No te limites a vivir Ya llegó la Navidad En Radio Tepeaca Y vamos a empezar Chucho Vente a cantar No me vayas a dejar Empezamos Desde afuera Nosotros En el nombre del cielo Os pido posada Pues no puede andar Mi esposa amada Aquí no es mesón Échale por la Navidad Sigan adelante Yo no debo abrir No sé algún tunante Venimos rendidos Desde Nazaret Yo soy carpintero Yo soy carpintero Yo soy carpintero De nombre José Ya se pueden ir Y no molestar Porque si me enfado Os voy a palear Cosada te pide Amado casero Por solo una noche La reina del cielo No me importa el nombre Déjeme dormir Pues que ya les digo Que no hemos de abrir Mi esposa es María Es reina del cielo Y madre va a ser Del divino verbo Pues si es una reina Quien lo solicita Como es que de noche Anda tan solita Mi esposa es María Mi esposa es María Es reina del cielo Y madre va a ser Del divino verbo Eres tú José Tu esposa es María Entre peregrinos No los conocía Dios pagué señores Su gran caridad Y os colme el cielo De felicidad Entre santos peregrinos 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 Reciban esta mansión Aunque es pobre La morada La morada Os la doy de corazón Bien pues felicidades Dirían ya Como lo que yo les decía Con pequeñas dificultades Pero pues salimos adelante Es parte de lo que Tenemos que atrevernos a hacer A lo mejor tuvimos personas Que nos vieron Y nos estuvieron cantando Con nosotros Algunos estuvieron diciendo Por Dios Por Dios Y ya se escondían Entre nosotros Pero es parte Es parte de dirían De esa felicidad De esa alegría Yo si te invito Porque Sabes que Solo tenemos una vida Doctor Tenemos solamente una vida Una vida en la cual Pues es el momento De equivocarnos El momento de repente Hacer cosas Cosas raras Hacer cosas chistosas A lo mejor alegrarles A lo mejor hasta Les alegramos el día A algunas personas Porque estaban en momentos A lo mejor difíciles Y por cosas así De nosotros Ay Si es cierto Tienes razón Si ellos se atrevieron ¿Por qué yo no? ¿Verdad doctor? Así es Pues yo creo que Diciembre es El momento de Pues reflexionar Perdonar Si El de Ver Hacia adelante Sabemos que El 2020 2020 fue un año Muy difícil No creo que Para Una persona Que haya dicho Que diga Que le fue muy bien 2020 Yo creo que A nivel mundial Todo nos fue Pues Muy dificultoso Pero creo que Tenemos que Mirar hacia adelante Y ver el próximo 2021 Y ver el próximo 2021 Que creo que Va a ser Mucho mejor Que este No No debemos De perder El espíritu Navideño El espíritu Del niño Porque también Como les transmitimos Que la Navidad Es la felicidad Es un mes De alegría De convivencia Que obviamente Estamos en tiempos Difíciles Complicados Pero No se debe Perder Ese espíritu Navideño Sí Y Lo que dice el doctor Yo creo que Son las palabras claves No perder el espíritu Yo le Hacíamos Platicaba Yo con mi hija Y estaba yo platicando En la mañana Precisamente Que estábamos Nos ayudando Y ellas Pues ellos Como niños Se emocionan Y les cuesta Trabajo entender Pero si les hablamos Y les decimos Y yo les hago Esa pregunta A todos Va a ser Una Navidad Diferente Pero depende De nosotros Si le ponemos Esa alegría Esa felicidad Que en la familia Entre nosotros A lo mejor Te pones a cantar Como lo hicimos Nosotros Afinados O desafinados No nos interesó Lo importante Es de estar contentos A lo mejor Dices Bueno ¿Por qué no Le voy a cantar Ahora una canción A mi mamá O le voy a contar Ahora a mi viejito Querido su canción O voy a cantarle A mi Me voy a poner A cantar canciones De Tatiana De Navidad Con mis niños Dependiendo las edades Pero voy a disfrutar A lo mejor Yo te preguntaría Y eso le decía Yo Esa pregunta A mí Que estamos platicando En la mañana Con mi tarea Digo Mira hija ¿Qué prefieres? Tu Navidad completa Festejarla como lo acostumbrabas Que la piñata Que los aguinaldos Que el ponche Que toda la familia Y que se vienen Y que se vienen Todos Hasta el invitado Sorpresa Que llega de repente ¿Qué prefieres? ¿Esa Navidad? ¿Con tu familia? ¿O una Navidad más? ¿Con tu abuelita? ¿O una Navidad más? ¿Con tu abuelito? ¿O una Navidad más? ¿Con tu tío? Así es Porque si tú haces Esa fiesta tan grande Masiva Vamos a provocar Pues que a lo mejor Este Ya no los podamos ver Por esa sola Navidad Va a ser un deceso Y más Y en cambio Dices Si te estás cuidando Te estás protegiendo Haces una preposada Como la hicimos nosotros Virtual Y te pones A festejar Y a platicar Con tus seres queridos Ten por seguro Que tenemos Más abuelitos Para más años Más papás Para más años Más mamás Para más años A que por un año Por una Navidad Echemos a perder todo ¿Qué nos puede decir eso? No, no, no Claro Yo estoy de acuerdo Contigo Y que pierdamos Un familiar ¿Sí? Y no solo uno Pues se pueden contagiar Cinco o seis Dentro de la familia ¿No? Me ha tocado ver Cómo Un miembro de la familia Infecta Cinco a seis Y Hay decesos En una familia Y eso Pues no hay que Provocar Y al rato Lamentemos Una vida Totalmente Estoy de acuerdo Con usted Más Evitar todo eso A toda costa Y bueno Vendrán más Navidades Que podamos festejar Juntos Con la familia Y bueno Vuelvo a repetir Un año 2020 Catastrófico Para todo Todo el mundo Pero bueno Así nos tocó vivir Este 2020 No es precisamente No es precisamente El 2020 Así Lo quisimos Hacer Yo creo que a lo mejor Es un mensaje Del mundo De lo que estamos Haciendo Y a lo mejor Estamos destruyendo A nuestro planeta ¿No? Es un mensaje Que nos está dando Y ese mensaje Pues tenemos que Implementarlo Para que no haya Más decesos Dentro de nuestros Hogares Este 24 Y el 31 Así es Bueno pues Siguen los saludos Y bueno Antes de los saludos Voy a hacer las últimas Preguntas ¿Cómo nació la Navidad? A ver si nos pueden Ahí decir Cómo nació la Navidad Y quién fue Quién fue Quién guió A los Reyes Magos Para llegar A este A ver al niño Jesús ¿Quién fue Quién lo guió? Ajá Sí Entonces ahí están Las otras dos preguntas Bueno siguen Las Siguen Este Soco Salmo Gracias doctor Por sus palabras Y su apoyo José Luis Méndez Saludos al programa Saludos al doctor Berber Guadalupe Ramos López Melchor Gaspar Y Baltazar Llevaban oro Inciencio Mirra Y venían Del Oriente Ahí está el mensaje Ame Torres Melchor Gaspar Y Baltazar En caballo Baltazar en elefante Traían oro Que era pureza Inciencio Resina Aplicación de la conciencia A la purificación Y Mirra Que era resina A la Señal de la mortalidad Y provenía Provienen de Asia África y Europa Ahí está Ame Torres Ahí está el mensaje Guadalupe Ramos López Saludos doctor Berber Adri Rojas Ahí están todos los saludos Y ya están las preguntas Amigos Recuerden que Que ya estamos Prácticamente Pues en esa En estas épocas Desembrinas A donde tenemos que Que no aguitarnos No aguitarnos Porque todavía tenemos vida Hay vida aún Entonces es disfrutar Todos los días Yo sí te recomiendo Que lo ibas Todos los días Al día No esperes Que mañana O no prepares Dicen Yo a veces Así le decía Yo A mi esposo Oye Dicen Todavía ni llega Y además Ahorita como estamos A lo mejor Ni llegamos Mejor hay que disfrutar El día a día Hay que No te enojes Concíliate No te enojes Entonces si es este Pues prácticamente Ya tenemos Vamos a A decir doctor Quienes son los que Pues prácticamente Los que Se han ganado Se han ganado Los premios Este Está No sé si también Podríamos este Con los que están Solamente los que han contestado Pues es Linda Linda Méndez Ha contestado Ha contestado La niña activista Ha contestado Guadalupe Guadalupe Ramos Ame Torres Estamos hablando Que son cinco Que le parece doctor Si rifamos Los otros Los rifamos Con todos los que están Acá comentando Todos Todos general Y que vayan Por su regalo Perfecto Están Acuérdense que están Las otras dos preguntas Ojalá nos puedan contestar En lo que nosotros hacemos Ya los papelitos Para la rifa A ver si acá pedimos Si por favor Nos pueden apoyar Con este Con las tijeritas Para ya rápido Y la Como la pecerita Para echarlos Por favor Jesús Y ya este Podamos este Hacer la La rifa De los que vamos a Para los que se van a rifar Ya este No vamos a Vamos a omitir A los que se A los que ya están Seguros Y ya Y ya nada más Vamos a Anotar a los que Falda Lupita Ave La navidad Se retomó Con los romanos En la primera celebración Y se hizo En la hispana El 25 de diciembre Del 1492 Ahí está Lupita Ya tienes tu Aguinaldo Ame Torres Como indica la Biblia En el momento En que los reyes magos Le ofrecen el obsequio Al niño Jesús Es lo que en realidad Debería ser la navidad Una fecha Para hacer ofrendas A Cristo También esa respuesta Está muy bien Bien Ana Si está muy bien Lupita Ave Y fue guiado Por la estrella De Belén Muy bien Miren Pues si Ya ven como Si Si Da resultados Las clases en línea Las clases en línea Ahí están los resultados Porque miren Este Gracias Jesús Las clases en línea Si nos resulta Porque Miren ya Investigaron Eso es lo bueno Del internet Que investiguemos Para aprender Algo de aprendizaje Y no No lo dejemos Dirían Al Al abandono De repente Ahorita ya investigaron Y realmente son las respuestas Bueno Faltó la Faltó la De la La de los Los zapatos Pero la contestó Acá la niña activista Los reyes magos Con el zapato Que dejaban los niños Ellos Ellos se daban cuenta De la edad Que tenían los niños Y quienes vivían Ahí en esa casa O sea Con el zapato Que se ponía Este El rey mago Se daba cuenta El tamaño del zapato Si era niña o niño Y qué edad Más o menos Tenía para poder Dejar el regalo Así era Antes así era Entonces bueno Pues ya Ya lo tenemos Vamos a A platicarle A comentarle al doctor Este Que nos pueda apoyar Con Con alguna Pues lo que habíamos iniciado No doctor Este Ya nos dio la recomendación Y también También a lo mejor Una pregunta Para los adultos Alguna pregunta Para los adultos Ellos Como viven la navidad Que nos Como la pasan Sabemos que todos La vivimos De diferente forma Pero ellos Que nos den Como la vivieron El año pasado Como vivieron Como viven la navidad Y como la van a vivir Ahorita Como ellos van a organizar Acuérdense que yo creo Que a veces Nosotros como adultos Debemos de tener Esa corresponsabilidad Para Para poder proteger A nuestra familia Yo creo que los niños Son los que están Más al pendiente también Ellos ya se adaptaron Este regalo Va para un adulto Pero que nos diga Como vive la navidad Y como la ha vivido Eh Los años anteriores ¿No? Vero Sánchez Te vamos a anotar En la En la rifa Anaís Porque no No han contestado Anaís Jonathan Jonathan Te vamos a anotar Jonathan Ortiz Doctor Platíquenos Este Bueno Ya Podría decir Ya para Para despedir Nos vamos a la rifa Nos vamos a despedir Vamos a hacer la entrega De los aguinalos A los que pidieron posada Eh ¿Cuál ¿Cuál sería usted Las palabras Que le diría A ese A esa niña A ese niño Se estuvieron mandando Muchos mensajes De muchos memes Que Los reyes magos Y Santa Claus Por ser la tercera edad Va Difícilmente van a salir Este Para llegar A ver a los niños ¿Cuál es ese mensaje Que usted le da Porque usted también Tiene acercamiento Con los reyes magos Hace un año Estuvo acá con nosotros Trajo usted regalos Para ellos Trajo juguetes Y que usted tiene acercamiento Allá con los reyes magos ¿Qué le han dicho Los reyes magos? ¿Qué le ha dicho San? Primero ¿Qué le ha dicho Los reyes magos? Porque estamos hablando De precisamente De la navidad De reyes magos Y luego nos puede platicar ¿Qué le ha dicho Santa Claus? Así es Pues El año pasado Estuvimos ahí En el Polo Norte Con ellos Conviviendo Estuvimos ahí Platicando Hoy la estrategia Para ellos Pues es muy difícil También tienen miedo De que no se vayan A contagiar Pero el propósito De ellos Es que Les hagan llegar Sus obsequios Sus regalos Y lo más importante Es que estén Con sus padres Sus familiares Cercanos Conviviendo A lo mejor No lleguen El total De lo que ellos A veces pidan Pero El mensaje Que ellos Que me dieron Es que Van a estar En todos los hogares Que van a Va a ser un poquito complicado Pero Van a estar En todos Dándoles Amor Cariño Si Y principalmente La salud Pero si van a estar Los reyes magos Van a estar Va a estar Santa Claus El año El año pasado Estuvimos Platicando con ellos Hemos estado ahí Conversando con ellos Y si van a estar Con nosotros Así es va a estar Igual Igual Yo creo que pasa lo mismo Con Santa Claus Es lo mismo Claro Santa Claus También va a estar Con nosotros Bien Pues ya saben Entonces los niños Es lo mismo La recomendación Para los niños Doctor Es que Se porten bien Que recomendaciones De las de los niños Ahorita Y esos jóvenes Que de repente Quieren ya salir A las fiestas Y que todavía No es momento No, 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 no Todavía no estamos En tiempos De festejar En público Comunalmente No podemos todavía Bajar la guardia Porque Estamos Les voy a repetir En un Año muy difícil Muy complicado Si les pido A los jóvenes Que guarden Su distancia Eviten Las reuniones Invasivas Las fiestas Platicaba Con algunos Vecinos Que organizan Las posadas Y pues hoy No va a haber Posadas Que triste es Que no haya Pero bueno También ellos Entonces tratan De cuidarse Porque Tienen miedo A que se vaya A contagiar Alguien De su familia Pero bueno Yo les invito A la gente Que está Acostumbrada Que cada año Hace sus Sus cosas Pues hoy Tenga esas Restricciones ¿No? Si Nos está preguntando Ame Torres Y que le ha dicho A usted Santa Claus Porque Santa Claus Dice Porque él Creo que ya está Más grande De edad Que los Reyes Magos ¿Qué le ha dicho Santa Claus? Santa Claus Pues de igual Me ha dicho Que viene Con su trineo Viene con los alces Si Ya está A punto De salir Ya estamos A Estamos A A Diez días ¿No? Si Ya Diez días Ya está saliendo Del polo Si Ya les está dando De comer A sus A sus alces Los está preparando Si Y Va a llegar A todas las casas Santa Claus Ah perfecto Bueno Y trae lleno de regalos Viene lleno de regalos Viene lleno Ya ven Como si Ahora si lo dejaron Trabajar Horda Ahora así Como tuvieron ellos También su sana Distancia Estuvieron guardados Quédate en casa Tuvieron mucho Para trabajar Mucho tiempo Vamos a hacer la rifa Ya tenemos Ya saben Que ya tenemos Barrera Cris Ya dio un mensaje Y dice Mensaje navideño En tiempos de pandemia En esta navidad Te deseo Todo lo mejor Que pueda existir Pero más que nada Te deseo Mucha salud Y vida Porque es lo que Más Es lo que más valor Tiene en estos tiempos ¿Quién es? En estos Permítanme Porque este sí Mira este sí Se echó Muy bien Su discurso Te deseo Feliz Navidad Este sí Vale la pena Lo voy a repetir Porque estaba muy grande Barrera Cris Mensaje navideño En tiempos de pandemia En esta navidad Te deseo Todo lo mejor Que pueda existir Pero más que nada Te deseo Mucha salud Y vida Porque es lo más Es lo que más valor Tiene en estos tiempos Aunque no te conozco Sé que eres especial Te deseo Felicidad Prosperidad Y paz Disfruta los buenos Y malos momentos Que nada ni nadie Te quite el motivo Por sonreír A la vida Y de estar En un día tan especial Claro Esta navidad No va a ser igual Como las otras Va a ser mejor Que no importe Si no hay regalos O estreno Lo que importa Es el nacimiento De este ser Que te quiere mucho Y que está Muy feliz De ser tu amigo Disfruta esta navidad Como si fuera la última Vive el día a día Mis mejores deseos Feliz navidad Feliz navidad Cris Y muchas gracias Por ese mensaje Cristina Barrera Cris Te esperamos mañana Te esperamos mañana Es a las 5 de la tarde Te ganaste tú En el rollo de Tepeaca Para llevarte tú A Guinaldo ¿Sí? Dice Jonathan Con esto Es que no me sé Ninguna Saludo de mi parte A los Reyes Magos Dice Ame Torres Eli Valencia Uy ya quiero que venga la navidad Ahí están los saludos Vamos a sacar Usted dice Este Si son 5 papelitos Más o menos Con este Ya son 6 Vamos a 6 aguinaldos Vamos a regalar 2 Para Si llegan los niños Con discapacidad 2 niños Cuando lleguen Y que lleven sus papás 2 regalos 2 niños con discapacidad Mañana a las 5 Ahí en el rollo de Tepeaca Los esperamos Con toda la sana distancia Doctor ¿Verdad? Con todas las medidas Lleven a los niños Este 2 niños discapacitados Mándenos mensaje Y bueno Vamos a sacar ¿Le parece bien 4 papelitos doctor? 4 papelitos Vamos a ver Quienes son Aparte los que ya Acuérdense que ya les avisé Quienes fueron los que ya ganaron ¿Sí? ¿Quiénes son doctor? A ver Es que tiene letra de médico Ah es que sí Vero Sánchez Vero Sánchez Vero Sánchez Ya te llegan Haces tú Aguinaldo Vero Sánchez Ay maestra Tiene Sí Ah barrera Cris Ya no entras Porque ya te llevaste Esto Es carrera Ya no entra Barrera Cris Porque no habías Mandado tu mensaje Pero tu super mensaje Vale más Por tantas bendiciones Excelente mensaje Cris Estamos orgullosos de ti Por ese mensaje Que envías Marco Silverio Marco Silverio Te ganaste Tú Tu Aguinaldo Marquitos Ana Torres Ame Torres Ahí estás Ame Torres Te ganaste Tú Aguinaldo Adelante maestra Adelante Y Acá está Ali Cerezo Ali Cerezo También te ganaste Tu Aguinaldo Y recuerden Que bueno Los que contestaron Cris Lupita Tienes tu Aguinaldo Este En línea activista Mía Méndez Aquí está Quien más nos dio Ali Cerezo Ali Cerezo Ame Torres Ame Torres Aquí los tenemos Del programa Aquí tenemos Este A los demás Para que podamos Nosotros de alguna forma Hacerles llegar Está Guadalupe Guadalupe Ramos También Lupita ABT Que fueron Los que ganaron Yo les voy a mandar Mensaje Para que ustedes Lleguen A recoger A recoger Su Aguinaldo Y pues les agradecemos Que nos hayan acompañado Doctor Un saludo ¿A quién quiere Mandarle saludo Ya para terminar Un saludo a toda mi familia Que ha estado Todo este año Conmigo Si Hemos pasado Momentos Críticos Difíciles Pero bueno Siempre Hay un Hay fe En la familia Yo creo que con fe Se pueden hacer Muchas cosas La fe Remueve Mucha Paz Tranquilidad Y prosperidad Un saludo a toda mi familia A mi esposa A mis hijos Si De igual forma A todo Público en general Que Hoy Viva Esta navidad Con toda su familia Y que bueno Esperamos que el próximo 2021 Sea Mejor para todos Para todos Muchas gracias Gracias por las palabras Vamos a entregar Los aguinaldos Que vengan Los que van Este Los de Radio Tepeaca Fórmense Porque les va a hacer La entrega El doctor Berbera Sus aguinaldos Y que nos digan Las palabras Pasa por favor Este Chucho Aunque sea Danos las gracias Te van a dar Tu aguinaldo Pasen Los que gusten De Radio Tepeaca Pasen Pasen por su aguinaldo Por favor Para que vean Las personas Que ya se están Entregando El aguinaldo De la preposada Del programa No te limites Vive Del fracaso Al éxito Van a pasar Por su aguinaldo Muchas felicidades Gracias por estar Aquí en el programa Pasa Chucho Por tu aguinaldo Pasen Van a hacer La entrega De los aguinaldos Con respectiva La sana distancia Muchas Muchas felicidades A todos Pasen por su aguinaldo Los que gusten Porque ya Después se van Para el El rollo Para el centro Para entregar A los que participaron En el programa De no te limites Agradeciendo Al doctor Berber Siempre Su humanismo Siempre El estar Apoyando A los niños A los jóvenes A la comunidad Muchas gracias Muchas gracias Siempre por estar Doctor Muchas gracias Siempre Que Dios lo bendiga Bendiciones a toda Su familia Y recuerden Pues yo soy Nadia Centeno En el programa No te limites Vive Del fracaso Al éxito Nos vemos Amigas Amigos Excelente Semana Muchas gracias ¡Suscríbete al canal!